Y por último, nos hablará también Adolfo Manuel Domènech sobre una visión austríaca de la crisis del 2008. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Voy a hablar de una historia monetaria en el siglo XVI. En el siglo XVI, la geopolítica comercial europea cambia radicalmente frente a los nuevos imperios coloniales. Amberes se vuelve una encrucijada estratégica y se transforma en una metrópolis mercantil con unas poderosas comunidades de italianos, españoles y portugueses. En su bolsa, establecida en 1531, se intercambian todo tipo de mercancías, especialmente azúcar, pimienta y canela de las colonias americanas. Además, en su puerto, se pone en circulación el ECU de mar, una moneda paralela de los mercaderes, como instrumento de pago transnacional y más estable que cualquier moneda nacional. Es una forma críptica de evitar la intervención estatal, la degradación cíclica y las espirales inflacionarias. Es aproximadamente igual a 100 por 101 escudos de oro de cinco monedas, o sea, Castilla, Génova, Venecia, Florencia y Nápoles. En medio de un conflicto monetario continental, Francia no encuentra otra solución que no obstaculizar como contramedida otro ECU de mar en Besançon, llamado Cambium Byzantinum. Tanto el ECU de mar de Amberes como el Byzantinum se basan en una convención y se expanden a través de las letras de cambio. Es un acuerdo monetario completamente virtual con efectos continentales. Aunque no tuviera los costes de la clásica emisión de moneda física, no era totalmente ajena a algunas opacidades. A pesar de ser menos fluctuante de las monedas nacionales, la base monetaria podía sufrir variaciones por las decisiones de una asamblea de cónsules, y especialmente en las proximidades de las grandes ferias comerciales. Además de la consecuencia de jurisdicción y falta de jurisprudencia en caso de litigio y no pago, se producen no raramente especulaciones y fricciones relativas, como en el caso de Besançon, de un cierto abuso de información privilegiada. De eso se originan ciclos de instabilidad y volatilidad que no solo se extienden a toda la red mercantil europea, sino que también afectan al sistema monetario real en los diferentes países. El cambio bizantino está durante décadas en el centro de las especulaciones morales, especialmente en España e Italia. Él atrae la atención de teólogos y canonistas sobre los temas de la validez temporal y la eventual expiración, la disponibilidad muy variable y la creación de circuitos cerrados de economía paralela. De estos escándalos surgen toda una serie de definiciones de riesgo bancario y de seguro, así como consideraciones precisas sobre el capital, su protección y la gestión de los beneficios. No secundario es el cálculo, en el marco de una desarrollada arts combinatoria, sobre la probable conveniencia de la conversión inmediata o a corto y medio plazo, en defensa de cualquier intervención legislativa o estatal que habría socavado su valor. Aparece una línea común en los diversos tratados o comentarios, o sea, el efecto dominó a nivel local o interregional de cualquier decisión operativa sobre transferencias monetarias, atesoramiento y movimiento de capitales. La reflexión social y la teología moral se tiñen de matices completamente originales en la convergencia entre derecho y economía. Los más grandes pensadores de la época se esfuerzan por comprender la situación actual. Entre ellos destacan el dominico Domingo de Soto y Diego Lainez, uno de los primeros jesuitas y segundo general de la Compañía de Jesús. Este último considera el cambio en bisuntinum una operación ficticia, no encontrando ni la posible justificación del damnum emergens, ni la del lucrum chesans. De todas formas, la estructura argumentativa se nutre de una base teórica que es el resultado no solo de las innovaciones contemporáneas, sino también de una serie de adquisiciones epistemológicas sobre la teoría del valor, el papel de la política monetaria, que se habían abierto camino en las décadas anteriores. Vamos a ver ahora qué pasa en este marco histórico. Se insertan las doctrinas de la Escuela de Salamanca y de la Escuela de Coimbra, que encuentra una síntesis orgánica en el Colegio Romano, con el aporte significativo de otros autores de distintas experiencias culturales. Estamos en Italia, en Roma, el Colegio Romano, irónicamente, Ayek sostiene en las primeras páginas de Price and Production que Italia del siglo XVI tiene, cito, la peor moneda y la mejor teoría monetaria. Termina la cita. De hecho, Gaspar Oscarufi publica su Alitinolfo en 1589 en Reggio Emilia, imaginando una moneda universal que sea estable y no a merced de los caprichos del príncipe. En Reggio, los jesuitas venecianos habían fundado un colegio en 1571. Si la alteración monetaria no era un caso aislado en todo el viejo continente, en Italia asume los tonos sombríos de un país dividido entre muchos estados y pequeños principados, con cambios geopolíticos tan repentinos como traumáticos. Precisamente por eso la reflexión podría definirse como apasionada y no solo de un altísimo nivel de cientificidad. Las obras de Bernardo d'Avanzati en Florencia, Antonio Serra en Napoles y Geminiano Montanari en Modena son un testimonio emblemático. Montanari estudia en la Universidad de Salzburg. Toda esta literatura económica, directa e indirectamente, llega a las instituciones jesuitas que tenían sus colegios y redes culturales en las tierras italianas, donde había surgido el primer colegio en Messina. La pedagogía jesuita se basa en la ratio atque institutio studiorum. Es la expresión didáctica de la espiritualidad ignaciana. La versión final de la ratio ve la luz en 1591, después de una serie de revisiones y expedientes laborales. A este enfoque contribuyó significativamente el teólogo escocés James Tyree, quien perteneció al Comité de los Seis. Este vínculo con Escocia me parece que puede abrir otras investigaciones y escenarios. La didáctica de los jesuitas está al servicio principal de la contrarreforma. Se ofrece de inmediato como una novedad pedagógica, con un método educativo minuciosamente detallado, compuesto por 463 reglas, siguiendo los cánones de la filosofía escolástica. La centralidad del tomismo se expresa en la disciplina de carácter teológico y filosófico. A raíz de la tradición canónica medieval, la teología moral también se nutre del análisis de casos concretos e hipotéticos, dando lugar a una pujante literatura casuística. Es la base de un ferviente debate sobre las probables opiniones y la ética aplicada a casos contingentes a través de un razonamiento extenso. Las cuestiones de carácter económico no son en absoluto marginales en la reflexión jesuita, cuya difusión positiva y contaminación a nivel europeo son capilares. Si es innegable un profundo anclaje a la cultura ibérica, esta floreció a través de las peculiares expresiones, como hemos visto, de Salamanca y Coimbra. En el tránsito del siglo XV al siglo XVI, la Universitas Salmantichensis es uno de los motores de la cultura europea, donde convergen una serie de valoraciones extremadamente modernas sobre la gestión política, la injusticia fiscal y la inestabilidad monetaria ante las crisis inesperadas provocadas por el imperio colonial. Esa fue una enseñanza de sabor amargo. Grace Hutchinson explica muy bien ese sentimiento doloroso, llegando a la conclusión de que, es cito, el oro y la plata no son sinónimo de riqueza. Al sueño del Eldorado le siguió un duro despertar. A su vez, Coimbra es una expresión peculiar y central de la tradición jesuita, el cursus con Imbricensis se caracteriza por una preponderancia de la filosofía natural, en la cual Aristóteles es investigado por referencia e inquietud. El método de Coimbra se expandirá, según las modalidades internas de los colegios jesuitas y su mutua influencia por toda Europa, sobre todo gracias a la gran reputación de algunas personalidades destacadas y sus obras memorables. En este contexto podemos ver el rol y la enseñanza de Juan de Mariana y de Francisco Suárez. Juan de Mariana publica el de Mutación de Moneta en 1609, después de haber estudiado y trabajado en Roma, Sicilia y París, justo en el medio de las crisis monetarias. Es interesante que al final del siglo XVI en Milán el jesuita genovés Franco Adorno dedique su reflexión sobre los distintos tipos de cambio en un tratado aún no publicado, criticando abiertamente el cambio bizantino, considerándolo un estratagema en beneficio de unos pocos y en detrimento de muchos. Sin embargo, deja algunas puertas abiertas, especialmente para las categorías profesionales de los comerciantes y de los banqueros que necesitan esta forma de pago por la velocidad de las transacciones. Esta tímida apertura se basa en el estatus moral y la supuesta buena reputación de los propios individuos. En otros pasajes del texto podemos encontrar que este mercado paralelo de criptodivisa bloquearía el flujo natural del mercado y su acceso abierto, creando burbucas especulativas de corta duración y largas consecuencias. Sus argumentos son profundizados por su alumno Martino Bonaccina en un espectro más amplio en el que el estudio de las divisas se integra y completa con las diversas formas de seguro y el papel del salario, así como los impuestos directos e indirectos. En el Sutra eso lo vemos también en otro jesuita italiano, el cual describe en un famoso y controvertido tratado sobre las cuestiones morales una teoría de los precios muy articulada con una serie de categorías incorporadas que mucho tienen que ver con la división del trabajo y de los costos laborales. Estamos hablando de Vincenzo Filiucci. La importancia de este autor, en aquel momento histórico, lo atestigua el hecho de que sus ideas fueron fuertemente rechazadas por Blaise Pascal y condenadas por los parlamentos franceses. Es muy interesante, voy a concluir. En un artículo sobre la prehistoria de la escuela austríaca, Rothbard traza el origen de las teorías vienesas en la escolástica, especialmente en el pensamiento escolástico español. Rothbard basa su racionamiento sobre la obra magistral de Grace Hutchinson. Huerta de Soto, así como otros autores, incluyendo Guido Wilsmann, apoyan este punto de vista y en una serie de artículos amplían su significado. Esto muestra que los historiadores de las doctrinas económicas tienen un largo camino para profundizar estas teorías. De este modo, se encontrarán otras huellas de los precursores de la escuela austríaca que en esta perspectiva historiográfica se tiñen de nuevo matices en una comparación con lo que pasa con la criptomoneda. Voy a concluir. La naturaleza clíclica de los problemas monetarios, su vía de escape más o menos alternativa, no es nada nuevo en la historia de las dinámicas económicas y puede ser motivo de análisis comparativo para reflexionar sobre algún aspecto crípticamente contemporáneo de la era digital. En un reciente artículo en el cual se analizan los bitcoins y sus consecuencias a partir del texto The Nationalization of Money de Hayek, aparece que el economista austríaco, y cito el autor, que se llama David Sanz Bass, rechazaría que el bitcoin y criptomonedas de características similares puedan llegar a ser aceptadas como dinero en el mercado. El mismo autor muestra que existe una conexión muy estrecha entre los stablecoins y el dinero privado que el economista austríaco predice que surgiría en un contexto de competencia monetaria. Termina la cita. Otras investigaciones arrojarán más luz sobre este proceso aún en evolución, pero la experiencia pasada puede ayudar a una comprensión más completa de estos eventos monetarios de importancia histórica. Muchas gracias. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Hola, mi coautor, Carlos García de Enterría, y yo vamos a presentar este trabajo sobre el debate bancario bajo un patrón Bitcoin. Es una revisión del famoso debate, un debate muy vivo dentro de la escuela austríaca, especialmente, sobre cuál es el sistema idóneo de banco. El debate se centra, o para enfocar el debate, tenemos que... Hola, mi coautor, Carlos García de Enterría, y yo vamos a presentar este trabajo sobre el debate bancario bajo un patrón Bitcoin. Es una revisión del famoso debate, un debate muy vivo dentro de la escuela. ¿El micro me lo pongo o lo dejo ahí? Ahí está bien, vale. Entonces, para continuar hablando del debate, lo primero que tenemos que hacer es explicar los distintos tipos de contrato que dentro de la literatura austríaca se clasifican entre las relaciones entre cliente y bancos, y tenemos por un lado los depósitos a la vista y los depósitos a plazo, y por otro los préstamos a la vista y los préstamos a plazos. Los depósitos y los préstamos a plazos lo que quieren decir es que el cliente, cuando deposita dinero en un banco, se compromete a tener ese dinero disponible en una fecha predeterminada. Y el depósito a la vista quiere decir que el cliente deposita su dinero en el banco y este tiene que estar disponible en todo momento, a la vista. A la vista es una figura jurídica que quiere decir cuando el acreedor demande la deuda. Entonces, tiene que estar disponible en todo momento y ese dinero no puede ser usado por el banco. No puede usar el dinero depositado porque es un depósito. Sigue siendo propiedad del cliente. Pero los préstamos es dinero que el cliente presta al banco para que use y disfrute y lo tenga listo o se lo tengan que devolver al acreedor, al cliente, cuando éste lo pida. Vale. Entonces, tenemos los dos lados del debate que son la banca con reserva 100%, que defienden que los bancos sí que pueden emitir depósitos a la vista y a plazos y préstamos a plazos, pero no préstamos a la vista. La figura de préstamos a la vista solo la defienden los defensores de la banca con reserva fraccionaria. Entonces, el debate se centra sobre esta figura contractual, si esta figura es legítima y si es buena para la economía. Nosotros defendemos que es ambas, tanto legítima como buena para la economía. Y, especialmente, en este exposicio lo que vamos a hacer es revisar los argumentos bajo un pacto en Bitcoin. Es decir, si el Bitcoin fuera la unidad de cuenta de una economía, el bien más líquido. Entonces, bueno, dos figuras importantes del Bitcoin, dos características que van a llevar a centrar el debate son que es información y, además, que al haber 21 millones de unidades máximo, esto genera unas consecuencias económicas, que ahora veremos cuáles son. Entonces, para empezar, vamos a hablar de los argumentos éticos de la crítica o del debate a la banca con reserva fraccionaria. Lo que diremos es que el Bitcoin es, a fin y a cabo, información. Es una entrada verificada en un libro mayor. Pero sigue siendo información. Entonces, no es un bien económico según la clasificación de Menger. Sí que es un bien según la clasificación de Menger. Es decir, hay una necesidad humana, un conocimiento sobre esta necesidad y existe la capacidad de que el individuo actuando satisfazca esta necesidad con el bien. Pero no es un bien económico porque es súper abundante, es información. Y la información, a fin de cuentas, es súper abundante. Es simplemente eso. Es una entrada verificada. Es un tipo de información muy complicado y diferente a otros tipos de información porque no la podemos memorizar fácilmente o prácticamente de ningún tipo como una canción, pero es, a fin de cuentas, información. Una serie de números, en el caso, alfabonumérica. Y, vale, y entonces, que el bien no sea escaso hace que no haya rivalidad sobre su uso y si no hay rivalidad sobre su uso no se generan conflictos interpersonales y, por tanto, no existe esa necesidad de establecer derechos de propiedad sobre ellos. Por lo que defendemos que no debería haber derechos de propiedad sobre el Bitcoin porque si hay súper abundancia no hay justificación para estos. Y, usando la metodología misiana, decimos que sí que hay propiedad cataláctica, es decir, el individuo puede usar el Bitcoin como así lo estime, pero no hay propiedad jurídica. Es decir, no puede haber fuerza por el uso de una tercera persona. ¿Por qué? Porque esto implicaría que hubiera derechos de propiedad sobre Bitcoin implicaría que, en el caso de que yo perdiera el mío, mi Bitcoin, tengo que forzar a que todo el mundo en sus dispositivos con Bitcoin utilice su ordenador sobre lo que sí que tiene propiedad privada o cualquier otro dispositivo digital para cambiarlo, para cambiar la red y hacerlo como a mí me plazca, como yo crea que es lo correcto. Pero entonces estaría infringiendo sobre la propiedad privada de los demás. Los argumentos éticos del sistema que defienden el 100% recaen en lo que los mismos que argumentan estas justificaciones llaman socialismo conservador. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que al crear dinero cuando los bancos comerciales o los bancos centrales crean dinero esto produce una redistribución y por dinero quieren decir activos financieros y en pos de mantener el valor lo que quieren es prohibir la emisión de activos financieros y que solo haya dinero pero esto de mantener el valor es lo que caracteriza al socialismo conservador. El socialismo conservador como lo definen Jope o Huerta de Soto son las políticas que buscan mantener los precios actuales de la mercancía su distribución relativa y la organización social existente. Entonces por un lado los mismos que defienden el 100% tienen esta definición sobre el socialismo conservador lo critican para otras políticas pero no para cuando se trata de dinero. Y luego ¿qué pasaría algo característico del Bitcoin? Que la minería no se podría detener es decir con el oro existiría la posibilidad de decir que no se mine más oro para que no haya más redistribución del precio del oro del valor del oro del precio del poder adquisitivo pero con Bitcoin de hacer eso no habría más transacciones se detendrían y por tanto dejaría de servir como bien. Y luego los argumentos respecto a los contratos típicos de Bitcoin tenemos tres que son contratos fraudulentos son contratos imposibles y el error in negocio pues el que sean contratos fraudulentos lo defienden porque según ellos existe una doble disponibilidad del dinero pero esto no es así ¿por qué? porque los préstamos son concretamente los de plazo bueno también los de tiempo es decir los de a la vista pero bueno perdón los préstamos a la vista son contratos de dar ¿esto qué quiere decir? que yo le doy dinero al banco a cambio de que en un futuro este me dé a mí otra cantidad no son contratos de hacer los mismos cien porcientistas defienden como la teoría de contratos la que desarrollan Evers Rothbard y posteriormente Kinsella que distinguen entre contratos de hacer y de dar el contrato de depósito sí que es un contrato de hacer yo te pago dinero para que me prestes un servicio que es el de depositar el dinero y guardarlo pero el contrato de préstamo es un contrato de dar es decir yo te doy el dinero a cambio de que tú me des un bien en un futuro y esto es lo que pasa entonces no hay fraude porque no existe esa doble disponibilidad cuando yo te doy el dinero yo pierdo la disponibilidad de ese dinero yo lo que adquiero es es un un activo frente a ti y tú tienes un pasivo frente a mí cuando el banco presta ese dinero lo mismo cuando el banco presta ese dinero existirá un nuevo deudor al banco y el banco será el acreedor de este nuevo deudor y de nuevo tendrán un activo el banco contra él y el otro quien haya recibido este dinero un pasivo frente al banco pero no hay una doble disponibilidad es decir si viéramos los activos y los pasivos veríamos que todos estos se cancelan y que ese dinero al final me tiene que venir a mí lo que hay son activos financieros actuando en sustitución del dinero el activo es real luego tenemos el contrato la justificación de que es imposible entonces bueno aceptando que es imposible no creemos que lo sea diríamos que entonces es simplemente una transferencia unilateral de propiedad es decir si yo firmo un contrato contigo y el contrato es imposible yo te voy a hacer un círculo cuadrado o me tienes que dar 100 euros simplemente estoy aceptando que te voy a dar 100 euros porque el contrato es imposible pero no es imposible ¿por qué? porque no es físicamente imposible un requisito en derecho de que un contrato sea imposible es que sea físicamente imposible pero yo cada vez que voy al banco y retiro todo mi dinero ese contrato se ha perfeccionado se ha cumplido entonces ya no es imposible y por último tenemos el error en negocio que es un tipo de error de hecho que lo que dice es que bueno hay un error el cliente se piensa que es un contrato de depósito pero en verdad es un contrato de préstamo bueno esto con Bitcoin no pasaría porque siempre sería por los el bajo coste de almacenar el Bitcoin la seguridad que tiene siempre sería más rentable que yo mismo en mi ledger me quedara mi Bitcoin y no lo no lo depositara o no lo prestara pero de hacerlo existe la la creencia bueno que ellos tienen de que ellos saben que es un contrato de es un contrato de préstamo cuando en verdad es uno de depósito es decir si los 100% lo pueden saber cualquiera con que lleva a cabo la diligencia debida también lo puede saber entonces sería papel del cliente enterarse que lo que está haciendo es entrando en un contrato de préstamo y no de depósito bueno pues en a primera vista puede parecer que hablar de bancos y Bitcoin es en cierta medida contradictorio porque Bitcoin surge precisamente como un sistema descentralizado sin intermediarios sin embargo el propio funcionamiento de Bitcoin adolece de ciertos problemas que hacen necesario algún tipo de de sustituto del Bitcoin entonces para empezar Bitcoin tiene un problema de escalabilidad y es que el blockchain no admite tantas transacciones como podría admitir otros otros sistemas descentralizados como Visa entonces no podría satisfacer todas las transacciones que tienen lugar a lo largo del día dentro del mercado por lo que harían falta que las transacciones se realizasen off-chain y el banco podría ser un ejemplo de ello por otro lado los costes de transacción de Bitcoin ya son bastante altos y además se espera que sigan incrementando a medida que se produzcan halvings de manera que un banco puede ofrecer costes de transacciones menores ya que opera simplemente cancelando deudas entre sus clientes los ledgers tienen un problema y es que si se olvida la contraseña el dinero es prácticamente irrecuperable entonces un banco podría satisfacer esta podría resolver este problema en caso de que el cliente lo desease y por último los activos financieros que ofrecen los bancos son también una inversión es decir ofrecen una rentabilidad muy baja pero a cambio ofrecen una gran liquidez y un riesgo muy reducido por lo que puede ser deseado por los inversores vale los problemas económicos de bitcoin están todos generalmente relacionados con la deflación y es que como había señalado Eduardo la oferta de bitcoin está fijada en 21 millones de unidades que se alcanzarán en torno al año 2140 esto lo que provocará es que cada vez que se produzca un aumento de la demanda de dinero necesariamente habrá deflación lo mismo pasará si aumenta la producción ya que es necesario el dinero para satisfacer estas transacciones la deflación causa problemas que hemos resumido principalmente en 5 por un lado el problema de los arayos rígidos que se puede encontrar en obras como la de Hoffman que explica como no es verdad que los individuos piensen necesariamente en términos reales por lo que es probable que un empleado no acepte una disminución de su salario entonces con deflación al ver la empresa que sus ingresos nominales están reduciéndose si no reduce sus costes proporcionalmente acabará quebrando y si los trabajadores no aceptan una reducción salarial esto provocará ineficiencias porque se despedirá a trabajadores aunque sigan siendo productivos en segundo lugar la rigidez de precios es un problema que se da porque todos los precios no tienen la misma flexibilidad hay algunos precios que tardan más en cambiar que cambian en mayor proporción que otros etcétera entonces si cada vez que se produce un cambio del poder adquisitivo del dinero hay bienes cuyo precio fluctúa más rápido o más que el de los otros bienes esto inducirá a errores empresariales debido a que los precios son señales que indican a los empresarios donde tienen que invertir entonces si un precio ha variado proporcionalmente más aunque las preferencias de los individuos no hayan cambiado esto generará errores contablemente la deflación tiene un problema y es que si aplicamos el principio de prudencia los activos tienen que disminuir su valor nominal para bueno pues para satisfacer esa prudencia que exige la contabilidad lo que ocurre es que a medida que disminuye el valor del activo puede parecer que una empresa está en bancarrota cuando verdaderamente no lo está simplemente es que sus activos aunque en términos reales no han perdido valor en términos nominales si que lo han perdido y esto puede conducir por ejemplo en instituciones financieras esto puede conducir a pánicos bancarios por ejemplo el tema de la inversión está toda relacionada con los tipos de interés y es que los tipos de interés nominales no pueden bajar por debajo de cero y esto es algo obvio porque si si por prestarme dinero tengo que pagar para ello es mejor que lo deje debajo de mi almohada o cualquier cosa y me estará otorgando una mayor rentabilidad entonces si hay deflación el tipo real nunca podrá ser superior a esa inferior a esa deflación por lo tanto si la preferencia temporal de los individuos es inferior a esa deflación el tipo nominal o el tipo de mercado no podrá no podrá expresar ese esa situación por lo que el tipo de interés natural no coincidirá con el tipo de interés de mercado conduciendo a todos los errores empresariales de los que ya han hablado los austríacos en innumerables ocasiones y por último la renegociación contractual es un problema que surgirá debido al cambio en el poder adquisito del dinero y es que siempre va a haber damnificados y beneficiados debido a que el que consiga prever con mayor exactitud cuál será la deflación tendrá un beneficio sobre el que no lo haya sabido predecir y estos esta reserva fraccionaria cómo consigue solventar la deflación bueno pues el libre mercado ofrece unos incentivos a que las empresas maximicen sus beneficios entonces si los bancos sobre emiten activos financieros esto provocará un exceso de oferta es decir el precio de mercado será superior al precio de equilibrio que en el caso de los tipos de interés esto implica que el tipo de interés será inferior al de equilibrio por lo que los bancos estarán gastando recursos en emitir activos financieros que podrían haberse ahorrado y entonces estarán perdiendo ingresos potenciales sin embargo si emiten de menos lo que estarán haciendo los bancos es pagar un tipo de interés superior al de mercado es decir sus costes serán mayores a lo que habrían sido en caso de que hubiesen acertado el tipo de interés de mercado y hubiesen satisfecho la demanda por lo tanto estos incentivos llevarán a la oferta y a la demanda monetaria a ajustarse mutuamente y esto no quiere decir que no pueda haber errores empresariales a corto plazo que siempre podrán estar presentes sino que es una tendencia al equilibrio a largo plazo vale pues todos los nuevos argumentos que hemos visto favorecen aún más si cabe a la banca con reserva fraccionaria y vemos que muchos de los argumentos de los austriacos serían inconsistentes como por ejemplo el de la propiedad intelectual que la critican por un lado pues entonces también por servir con información deberían de aceptarlo aquí el problema del socialismo conservador el problema de los tipos de contrato de hacer y de dar la diferencia que ello implica los desajustes económicos que produciría la inflación al haber un desajuste entre el interés el tipo de interés de mercado y el real y también dar por sentado cosas como que las personas los individuos piensan en términos reales lo cual eso no hay manera lógica de deducirlo por lo tanto vemos que hay muchas incoherencias y dentro de la defensa del 100% y que se parece quizás más a lo que defienden otras escuelas como la de Chicago y menos a lo que debería defender la escuela las escuelas bueno lo primero dar las gracias al instituto Juan de Manía la oportunidad de presentar mi comunicación titulada la teoría austriaca del ciclo económico y la crisis de 2008 el objetivo fundamental de mi trabajo académico es valorar la evidencia empírica de la teoría austriaca del ciclo para el periodo 2001-2008 haciendo especial hincapié en su forma de justificar el estallido de la crisis como algo inevitable uno de los motivos que me llevaron a decantarme por el estudio de la teoría austriaca es el consenso alcanzado en torno al origen de la crisis la desregulación y el libre mercado aparecen como los grandes artífices del desastre motivo por el cual en Europa se creó la Junta Europea de Rigo Sistémico las autoridades europeas de supervisión y tuvimos la normativa MIFID-2MIFID en definitiva se incrementó se intensificó la regulación en el sector financiero no obstante los estudiosos de la teoría austriaca ponen el foco en la manipulación de los tipos de interés y la manca reserva fraccionaria ¿es capaz la teoría austriaca del ciclo de explicar el origen de semejante desastre? por otra parte quería añadir en la introducción que la contrastación empírica de una teoría como la teoría austriaca del ciclo en el contexto de la escuela austriaca podría resultar contradictorio pero bueno es cierto que hay un sector importante de la escuela liderado por Boetke que considera que un cierto nivel de cálculo económico y de estadísticas puede aportar valor a las teorías vamos a recordar lo que dice la teoría austriaca del ciclo económico punto de partida se establece en la expansión crediticia artificial llevada a cabo por el sistema bancario y gracias a la banca de reserva fraccionaria y a los bancos centrales que actúan como prestamistas de última instancia cuando tiene lugar la expansión crediticia artificial la oferta de bienes presentes aumenta de la nada y con ello el tipo de interés disminuye un punto muy importante de la teoría austriaca del ciclo es que el consumo no tiene por qué haber disminuido se produce por tanto una descoordinación intertemporal en los comportamientos de los agentes económicos que creen ser capaces de expandir la estructura productiva sin sacrificar su consumo sin generar el ahorro previo como bien apunta el profesor Huerta de Soto es cierto que Mises es el primero en explicar en describir el comportamiento maníaco depresivo de la economía no obstante es Hayek el primero en enumerar los efectos que se producen como consecuencia de la reacción espontánea del mercado en primer lugar tenemos una subida de precios de los factores de producción originarios que se explica por dos causas que se refuerzan entre sí una mayor demanda de recursos por parte de los empresarios capitalistas después de la expansión y la no liberación de recursos como si sucedería un escenario con ahorro previo en segundo lugar la subida de precios de los bienes de consumo en primer lugar por el crecimiento de rentas y además por la ralentización en la llegada a los mercados de consumo de los bienes teniendo en cuenta los proyectos de inversión que se han ido llevando a cabo en las etapas previas en tercer lugar un gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas más próximas al consumo cuyos precios se van a ver incrementados y no tanto sus costes en cuarto lugar el efecto Ricardo invertido como consecuencia del incremento en el precio de los bienes de consumo tenemos una caída de los salarios reales en la economía los empresarios se van a ver incentivados no a sustituir trabajo por capital sino capital por trabajo de ahí lo de efecto Ricardo invertido con lo cual la situación de las empresas alejadas del consumo se va a ver más agravada aún quinto lugar tenemos el incremento de los tipos de interés a un nivel incluso superior al que anteriormente tenían por un lado los inversores van a añadir una prima por inflación para cobrar los mismos intereses en términos reales y por otra parte los empresarios van a estar dispuestos a pagar unos tipos de interés superiores con tal de concluir los proyectos de inversión que ya habían emprendido recordada la teoría austríaca del ciclo podemos pasar a la contrastación empírica comenzando por la expansión crediticia llevada a cabo por la Reserva Federal a raíz de los atentados del 11S la Reserva Federal optó por llevar a cabo una política monetaria expansiva con reducción del tipo de descuento y con operaciones de mercado abierto entre las cuales destaca la del 15 de septiembre de 2001 en la que la Reserva Federal inyectó 81.000 millones de dólares en la economía estadounidense de acuerdo con la teoría estreca del ciclo ante una mayor oferta de bienes presentes el tipo de interés de la economía disminuye los primeros resultados que podemos observar son un aumento de formación bruta de capital fijo grandes proyectos de inversión por parte de las empresas austrílicenses y un incremento de la deuda hipotecaria de los Estados Unidos que pasa de 6,85 billones de dólares en el primer cuatrimestre de 2001 a 14,74 billones de dólares en el primer cuatrimestre de 2008 como ya anunciaran los economistas de la escuela austríaca el nivel de consumo se mantiene y es algo que he podido constatar analizando los datos del gasto en consumo personal que nos brinda la Reserva Federal vamos con la reacción espontánea del mercado vamos a comprobar si se verifican los efectos descritos en la teoría austríaca en primer lugar en cuanto a la subida de precios de los factores de producción originarios trabajo y recursos naturales sí que se observa un gran incremento en el precio de las materias primas el aluminio el barril de Bren el barril West Texas Intermediate no obstante esa subida de precios no se generaliza hasta 2004 ¿por qué sucede esto? a mi modo de ver al tratarse de precios globales debe verificarse un escenario de políticas monetarias expansivas en todo el mundo y es algo que no se constata hasta 2003 analizando los datos de la Eurozona Japón Reino Unido etcétera y además debemos tener en cuenta el retardo que se produce en las políticas monetarias en cuanto a la remuneración del factor trabajo el salario mediano se mantuvo en la franja de los 330 a 340 dólares semanales segundo lugar en relación con la subida de precios de los bienes de consumo observamos una variación mínima una variación máxima perdón del IPC del 3,39% en 2005 lo cual podría resultar escasa teniendo en cuenta el aumento del agregado M3 lo que podemos constatar es que la inflación tuvo lugar sobre todo en los precios de los bienes de consumo duradero que es decir de los precios de las viviendas algo que se puede comprobar analizando la evolución del INSE Case Shiller razones del incremento de precios más que por un incremento la remuneración del factor trabajo cosa que hemos visto que no se produce o no se produce tanto yo lo veo más por un incremento ingente del endeudamiento de los agentes económicos sobre todo de las familias estadounidenses como ya hemos dicho antes tercer lugar en lo que respecta al gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas más próximas al consumo final del que nos habla la teoría austríaca pues bueno tenemos resultados poco homogéneos en función de los sectores que comparemos si comparamos por ejemplo el sector del comercial por menor con el sector de la manufactura de vehículos trailers y autopartes pues sí que se observa una cierta divergencia en favor del sector del comercial por menor pero hay otros sectores como la manufactura de maquinaria cuyos beneficios empezaron a caer hasta justo antes de la crisis todo parece depender si la exposición todo parece depender perdón de la exposición de los sectores económicos al aumento de los precios de las materias primas en relación al efecto Ricardo invertido pues como pueden ver en la gráfica he analizado la evolución de la creación de empleo comparando sector de las manufacturas y el sector del retailing y en torno a mediados de 2006 se observa una divergencia en la creación de empleo en favor del retailing del comercio al por menor y un cierto efecto Ricardo invertido quinto lugar en lo que respecta al incremento de los tipos de interés a un nivel incluso superior al que antes tenían pues bueno ante las tensiones inflacionistas la reserva federal optó por incrementar los tipos de los fondos federales entre 2004 y 2006 en la línea de lo que advertían los austriacos hubo agentes económicos que optaron por pagar un tipo de interés superior con tal de llevar a cabo de culminar las inversiones que ya habían emprendido sexto lugar en relación con la aparición de pérdidas contables en las empresas más alejadas del consumo bueno es cierto que los beneficios cayeron más tarde en las empresas más próximas pero al final todas las pérdidas se extendieron a toda la economía la reserva federal con Bernanke a la cabeza trató de relacionar con una nueva manipulación de los tipos de interés a la baja pero ya era demasiado tarde y como bien saben el 15 de septiembre de 2008 el Banco Lehman Brothers se declaró en quiebra fecha que se tiene como el estallido de la crisis conclusiones en primer lugar la importancia del tipo de interés no sólo como indicador para los empresarios a la hora de actuar siempre que no haya una manipulación evidentemente sino también como reflejo de sus actuaciones por otra parte el papel de la banca de reserva fraccionaria que como bien apunta Huerta de Soto constituye una fuente de financiación ilimitada esta práctica no sólo merma el poder adquisitivo de los ciudadanos sino que también puede poner en riesgo la economía mundial la estabilidad financiera mundial como ya hemos visto en cuanto a la contrastación empírica bueno decir que el desabastecimiento de los mercados de bienes de consumo que mencionan los austríacos no se produjo en Estados Unidos en el periodo analizado y por otra parte que el incremento de precios de los bienes de consumo que recoge la teoría austríaca del ciclo se produjo especialmente en los bienes de consumo duradero no tanto por un incremento en la remuneración del frato de trabajo como recoge la teoría sino más bien por el ingente endeudamiento que arrastraban las familias americanas y los agentes económicos en general para concluir me gustaría decir que la teoría austríaca del ciclo a pesar de no gozar de plena evidencia empírica debe tenerse en cuenta en el ámbito académico y por otra parte las autoridades deberían tenerla presente a la hora de elaborar políticas monetarias responsables muchas gracias por su atención yo no tengo tiempo para un par de preguntas una por cada presentación sean breve por favor una para Adolfo Adolfo enhorabuena por su presentación me ha gustado muchas gracias solamente me queda un poco duda porque por ratos he sentido que has hecho el uso de los datos empíricos como para ilustrar la teoría austríaca pero ahora que has concluido me he quedado más confundido porque entonces lo que tú querías era como verificar efectivamente falsar por así decirlo en términos romperianos la teoría austríaca sí siento bueno tal vez los métodos que utilizaste no son los que se consideran más rigurosos en economía entonces en ese caso yo creo que más bien lo que has hecho es ilustrar los puntos de la teoría austríaca ya bueno yo he intentado no llevar a cabo un razonamiento sesgado he intentado ir contrastando los distintos efectos de la reacción espontánea del mercado y bueno la teoría austríaca en general y no he tratado de vender la teoría austríaca como lo mejor del mundo es cierto que carece de evidencia empírica yo por ejemplo ese desabastecimiento del que nos habla de los mercados de consumo yo no lo he visto por ninguna parte quizá por la interconexión que existe en los diferentes mercados y por una serie de razones y bueno pues yo he intentado no sesgarme y no tratar de vender la teoría austríaca sino de analizar con cierto rigor con objetividad hasta qué punto tiene una evidencia empírica en este periodo a pesar de que no sea lo más ortodoxo hablando de la escuela austríaca porque la escuela austríaca como bien sabemos utiliza otro tipo de método entonces precaución con el uso del término de verificación que es preposteriano y con el término de contratación que es un poco ambiguo me parece a mí yo creo que debes aclarar qué es lo que quieres a qué punto quieres llegar sí lo tendré en cuenta tendré en cuenta para futuras investigaciones ¿hay alguna pregunta sobre Bitcoin? si la banca con reserva racionaria es fuente de financiación ilimitada ¿cómo es que se acaba? ¿cómo? si la banca con reserva racionaria es capaz de producir financiación ilimitada ¿cómo es que hay problemas de financiación en el ciclo? cuando yo decía que constituye una fuente de financiación ilimitada bueno he utilizado palabras de Huerta de Soto de hecho lo he citado en las en las conclusiones y no digo para para todos los agentes económicos digo concretamente para los bancos porque ese dinero que depositan los clientes lo pueden prestar y de hecho de hecho lo prestan pero en ningún momento me refería a la financiación de los estados por ejemplo que sí que es verdad que recurren a la monetización de la deuda como bien sabemos en según qué países pero en ningún momento me refería a todos los agentes económicos sino concretamente a los a los bancos así valoro la intervención muy bien muchas gracias muchas gracias hay una pregunta me parece ¿hay tiempo o no? tengo un par de minutos más un par de minutos un par de minutos no sé si te has explicado no sé si ahora ya también hay otra al hablar de Bitcoin y la propiedad intelectual perdón al hablar de Bitcoin y la propiedad intelectual no sé si lo que has dicho es lo que quieres decir tú lo que dicen vos o lo que dicen otros y el problema es que si Bitcoin cumple o no cumple con propiedad intelectual o no o que si es un bien escaso o no aunque Bitcoin sea un sistema informático no es meramente información como la información que hay en un periódico un libro o una película sino es una información de un tipo muy especial como la que hay en un registro un registro que además es público entonces no hay ningún conflicto en que esa información se copie sino que al revés el diseñador del sistema quiere que esa información se copie y de hecho cada vez que alguien se convierte en usuario de Bitcoin copia toda la información del sistema pero el diseño del sistema está en producir una información que representa algo escaso que está diseñado para no poder ser copiado entre comillas el problema del doble gasto pues no es la misma idea de que dicen bueno como esta es información no es escasa no debería haber títulos de propiedad ni debería haber conflictos no va por ahí el tema un momento formula si quieres la pregunta y que la responda un punto el tema de la defracción que habéis estado comentando es en un caso podético de que el Bitcoin fuese de una manera vale entonces hay una cuestión que creo que obviáis o que ha habido una conclusión en esas circunstancias que es que con la defracción un poco menos entraríamos en se romperían los contratos igual porque no querría la gente bajar igual que hay IPC que se va subiendo y el IPC podrá bajar por lo tanto creo que esa conclusión con la aclaración que habéis hecho creo que entraríamos en una dinámica con la gente desconocida y que no sería capaz casi no seréis capaces de conseguir las consecuencias tan devastadoras como habéis planteado pero bueno los contratos no he dicho que no se vayan a celebrar contratos sino que en todo contrato en el que interviene una cláusula por inflación o deflación siempre hay un hay un beneficiado y un perjudicado el que el que mejor consiga estimar la inflación o la deflación se verá beneficiado sobre el que no lo consiga y además que la deflación ya han habido situaciones de deflación a la hora de la historia y que esas consecuencias no son desconocidas ya sabemos lo que ha pasado y hemos visto que ha habido problemas de régimen de salarios claro y si lo renegocian ya hay costes de transacción y eso es lo que decíamos que era una ineficiencia y contestando a Paco sí pero el registro que es lo que mencionabas es una información a algo a una propiedad que sí que es tangible y sí que es escasa pero aquí el Bitcoin es un registro de la nada de la información de que tienes el registro y de que tienes la titularidad pero ya está no te da derecho a una propiedad en sí porque no hay ninguna propiedad de cash salvo la información del registro de que tienes este Bitcoin y el hecho y la consecuencia de darle derechos de propiedad al Bitcoin significaría de nuevo que en caso de que yo he perdido mi Bitcoin por lo que sea me han hackeado mi contraseña alguien ha accedido a mi ledger y tiene mi Bitcoin todo el mundo yo podría forzar a todo el mundo dentro de Bitcoin dentro de la red con Nodo a que cambiaran y que aceptaran ese cambio entonces yo le estaría forzando a usar su propiedad privada de la manera que yo estime como los obligabas ¿qué? como los obligabas es decir hay un hombre que se pueda por eso digo que que no hay propiedad pero no puedes y punto no hay propiedad ni deja de haber es decir que no puedes obligar la gente si no tienes la propiedad no es la prueba de propiedad el ledger es una prueba de propiedad es una patente es una prueba de propiedad de algo que no existe o sea yo no soy muy fan de Bitcoin pero me parece lógico eso es decir no es un bien escaso es lo que quiero decir de hecho cuando vosotros admitís que si aumenta si la cantidad es fija va a provocar deflación estáis implícitamente reconociendo que no es un bien escaso si no no provoca hay deflación tenemos que pasar a a la última